hola mi gente cómo vamos bueno ya el auto tiene 25 mil kilómetros prácticamente faltan un poquito nomás para los 25 mil entonces voy a hacer la prueba de la medida del aceite que hemos estado haciendo desde que está el vehículo nuevo para ver si de pronto hay o no consumo de aceite bueno me voy a traer con que limpiar ya limpiamos y como pueden ver está en la medida que está no ha consumido aceite no lo ha quemado o sea los motores ya les había dicho yo que normalmente ellos si queman algo de aceite un poquito eso es normal lo que no es normal es que se baje de las muescas que tienen un chalo aquí está bien y Bueno mi gente y que más no les cuento, ya los sonidos que tenía raros, que yo supongo que eran más bien de la correa, ya se le han quitado, ese sonido que tenía por allá por el resto también, algo bueno que tienen estas tapitas que me ha gustado mucho es que el plástico del que están hechos es negro, entonces cuando uno se abrilla mucho y las pela, eso no se nota el pelón, porque como es negro, me ha gustado eso. Otra cosa que le hice en este tiempo es comprarle los tapetes de pvc, porque como estamos en invierno, los tapetes originales se mojan mucho, comen mal olor, entonces fui a la rena y compré los originales. También me estaban preguntando que si esta parrilla si se podía colocar acá, porque aquí dice que no se puede aplicar peso, pues la verdad es que esta parrilla no pesa casi nada, y cuando yo le aplico cosas aquí encima es cosas que no pesan mucho tampoco y yo estoy mirando como va pegado esto internamente y esto va bien agarrado y la verdad es que si usted se va a poner a cargar peso excesivo, obviamente va a ser un daño, pero lo normal es cargar maletas, cosas así que no creo que distribuidas pese más de 40 kilos y distribuir 40 kilos en 4 puntos son 10 kilos en cada punto, entonces si, se aguanta. Bueno mi gente, así es como va la cosa, realmente el auto no me está consumiendo aceite, o sea, como les he dicho siempre, todos los motores consumen aceite un poquito, este motor no es la diferencia, pero no es exagerado así como han habido otros casos, ¿no? Y pues ya, dentro de lo demás, pues ya toca hacerle los mantenimientos normales, ser cuidadoso con la conducción, ser cuidadoso con los huecos, todo eso incluye a la hora pues de que un vehículo empiece a fallar constantemente. Y nada mi gente, ahí les voy mostrando cada avance de kilómetros y de cosas que me vayan pasando en el quit. Ahora sí, me voy a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!